Hola, mi nombre es Antonio, tengo 35 años. Llevo alrededor de 7 años viviendo así, viviendo en Skype. Alguna vez tuve un hogar, pero lo perdí todo. Todo. A diario trato de buscar lo que pueda encontrar. Yo soy honesto, siempre tengo mucha hambre. Es raro encontrar algo, pero qué sabroso como no. Llevo a encontrar. A veces siento que, como si fuera invisible. Por el mundo, como si nadie me viera. Es muy difícil dormir en el frío sin tener con que corrijarte. Sin con que curarte. Hay gente que a veces nada. Hay gente que a veces no, ni los entiendo. No. 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 No sé, una pizza, nueve lonches. Me pasó algo muy... muy triste. Yo muy emocionado con mi café. Cuando salió a un muchacho, me corría del lugar... donde ella trabajaba... sin hacerle nada. Me lo tiró. A veces la gente... siente miedo a verme. Cree que tal vez... pueda robarles... o que soy alguien malo. A veces se portan de una forma muy distinta. Y lo sentían. Mis días son largos y largos. Busca mimo. Siempre digo... ya llegué a casa. Porque hay alguien que me espera. cuidar a mi mamá. Cuidar a mi mamá. Ella está enferma. Está diabética. Ya tiene quince días con atas. No duerme. No duerme. No duerme. No duerme. No duerme. Hoy es noche buena. Y a mi madre... Le traje el resto del pan que me salió. Y las aprendí Como un regalo de Navidad Con todo corazón Gracias a mi hijo Gracias Te amo Señor Señor En esta vida no todo se tiene Y hay gente que ocupa más que unos Y hay gente que ocupa menos Lo bonito siempre es estar agradecido con Dios Por tener salud Y una vida Que vivir Feliz noche buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video